Continuamos con más información. En esta mañana de la radio pasó una sesión en el Consejo Deliberante, como si hubiese pasado un tornado. Pasó de todo en la sesión del Consejo Deliberante. Algo hablamos del tema de la noche de los museos, pero hay otras cuestiones más. Vamos a hablar y le damos la bienvenida a dos integrantes del bloque de concejales de Juntos por la Libertad, Graciela Gostinelli y Marcela Severino. A las dos, buenos días y gracias por estar aquí en la radio. Bueno, buenos días a ustedes. Gracias por recibirnos y buen día a toda la audiencia. Muy buenos días y gracias por invitarnos. Bueno, qué sesión la de anoche. Sí, fue una sesión, por empezar, bastante extensa. Terminamos casi cerca de las 22 horas, habiendo iniciado a las 19 horas la sesión. Nosotros teníamos 8 o 9 proyectos, porque uno quedó en comisión, pero bueno, de los cuales nos aprobaron uno solo. Ajá. Solamente nos aprobaron el proyecto presentado por la concejal Dayana Gómez, donde se solicita que el DEM proceda a la eliminación del cordón central situado frente al cuartel de bomberos voluntarios de Monescazón. Bueno, Dayana tiene muchos proyectos que le han aprobado, pero sin llevar a cabo, ¿no? Que por ahí han sido aprobados, pero no se han llevado a cabo. Después, con respecto al proyecto de uno que presentamos por un contrato de una arquitecta, que lo que se pedía ahí era solamente un listado de las obras públicas, porque esta arquitecta estaba contratada para realizar trabajos de relevamiento arquitectónico, en diversas obras en Pehuajó, nosotros lo que pedíamos era un informe donde conste el listado de edificios que han diagnosticado para hacer una obra pública, un cronograma de ejecución donde nos diga qué fechas de inicio y qué fechas de finalización tiene cada una de las obras, y todo dato relevante que, bueno, para analizar si este contrato vale la pena tener otro contrato más dentro de todos los contratos que tiene el municipio con la plata de los pehuajenses. Nosotros lo que queríamos evaluar era eso, si valía la pena o no, ese contrato, por supuesto, que quedó rechazado. Nosotros sabemos que últimamente los decretos que pedimos no los entregan, los informes que pedimos o los pedidos de informe no los entregan, pero bueno, seguimos trabajando porque hay muchísimos de los proyectos que son pedidos de la gente, de los pehuajenses, y estamos para eso. Bueno, el concejal Polo, que había pedido también un informe sobre los análisis químicos y biológicos en la laguna, por las napas, sabemos que el otro día hubo una situación que se volcó combustible, ese proyecto no nos van a dar el informe porque en la laguna, de la laguna a la salada, porque no se ven manchas de combustible. Por lo tanto, esa fue la respuesta. No nos van a dar ese informe. Después, como es de público conocimiento, y bueno, hoy se ha trabajado mucho, Marcela, que está acá al lado mío, nos va a contar sobre la noche de los museos y coleccionistas que lamentablemente fue rechazado. Después Marcela va a ampliar ese tema porque es un proyecto que presentó ella. El concejal Agustín Juan también presentó un proyecto solicitando qué programas tiene servicios sociales, qué programas, qué cantidad de personas reciben beneficios de esos programas, el nombre de los programas, los montos. Bueno, también es un pedido de informe. Según dicen, se rechaza porque en el RAFAM nosotros podemos ver todo. Y en realidad la discriminación de personas que reciben estos beneficios de estos programas sociales, en el RAFAM no se ven. Se pueden ver los gastos, pero en general y no en particular, ¿no? Entonces no los podemos ver, pero fue rechazado. También fue bastante, no sé si, debatido, discutido. El concejal Polo pide un informe sobre el albergue canino porque ahí sí se acercaron personas por falta de higiene, por falta de comodidad, faltan de caniles. Bueno, se habían quejado algunos vecinos que inclusive lo habían visto al concejal Polo, esto él lo dijo cuando anunció su proyecto. Nos responden que ese albergue canino es alucinante. Por lo tanto, no fue aprobado ese proyecto. Bueno, también otro proyecto que en este caso lo presenté yo es, este sí quedó en comisión, no está aprobado, quedó en comisión, es por la resolución 259 del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía que se solicita que ya que los peguajenses pagamos el 2% del combustible, que estén los carteles informando a la gente que ahí se paga el 2% más. Y también es importante ponerlo en las estaciones de servicio de la ruta porque la gente que pasa, que viene de Casares, no tiene que, porque nosotros tampoco tenemos por qué pagar el 2%, pero la gente de afuera está pagando un 2% sin saber seguramente porque algunas estaciones de servicio están discriminadas en el ticket y en otras estaciones de servicio no. Pero además, lo que dice esta resolución es que tiene que estar el cartel donde diga cerca del, donde se, o sea, sí, donde cargan el combustible, en el surtidor, tiene que estar el cartel informando que ahí se cobra una tasa del 2% como cobra peguajó en este caso. Y sabemos que es inconstitucional. Lástima que la justicia no ha respondido. Otro proyecto que, bueno, ese quedó en comisión no sé cuántos meses porque ya nos estamos acostumbrando que todos los proyectos que quedan en comisión, tengo una para hacer un cambio en la ordenanza del Cine Surro desde el mes de marzo presentado, está en comisión. Es un cambio por un pedido que nos habían hecho para modificar uno o dos artículos de la ordenanza sobre el Cine Surro todavía está guardado. No ha habido tiempo de trabajar y sigue en comisión. Espero que este proyecto del combustible, o sea, de la resolución 259, de la cartelería que tienen que poner las estaciones de servicio, que no quede 6, 7 meses porque se nos termina el año. Lástima que los peguajenses seguimos pagando ese 2%. Y también el concejal Polo le rechazaron el proyecto del acueducto Monescazón, Peguajó, nosotros sabemos que estas son obras solo con fines políticos, ¿no? El acueducto de Peguajó-Monescazón, que inclusive el señor intendente y Fanti hace varios años en conferencia dijeron que no era viable este proyecto, ellos mismos lo dijeron. Entonces, son obras solo con fines políticos o pantallas políticas para la campaña del año que viene, del año 2025. Lo mismo pasa con la salada, lo mismo pasó con el mercado concentrador, que se gastó un montón de dinero, ¿no? Se podrían haber terminado las viviendas y, sin embargo, son obras con fines políticos y nada más. Es lamentable, pero es plata nuestra, de los peguajenses. Sí, sí. De los que todos los meses estamos pagando los impuestos, o sea, las tasas. Así que, bueno, esos fueron los resultados de la sesión de anoche. Hubo un montón de puntos más. Y también aprovechamos esta sesión, se le hizo un homenaje al ex diputado y concejal Guillermo Echeverría, con mucha trayectoria política y, lamentablemente, el accidente que tuvo lo imposibilitó de seguir su carrera política. Él fue un militante en La Plata, en la Universidad de La Plata, un militante que iba en la línea de Raúl Alfonsín, un militante aguerrido y con mucho esfuerzo dedicado por y para la política y, lamentablemente, el accidente lo imposibilitó de la trayectoria política y lo imposibilitó de tener una vida normal, como tenemos todos. Así que hicimos ese homenaje pidiendo un minuto de silencio y, bueno, por supuesto que queremos acompañar a la familia en este profundo pesar que nos ha pasado a los peguajenses, a la familia y al radicalismo en particular. Así que ese fue un poco el resumen, ha habido otros puntos más también. Algunas contrataciones, veíamos el otro día también, contrataciones otra vez con sueldos enormes, con ingresos enormes que tienen que ver con, en este caso era el reparto de tasas, digo, sí este tema de los contratos que representan millones cuando tenemos un ejecutivo que vive diciendo que no tenemos un centavo por culpa del gobierno nacional. El tema del reparto de tasas pasa lo siguiente, en algunos domicilios, ¿no?, tienen que dejar, en el caso, porque a veces pasa que te dejan de, me pasa a mí, por ahí, tasas de algunos bienes que teníamos con mi hermano, con mi cuñada, te dejan cuatro tasas municipales y te cobran por las cuatro, ¿no?, y se dejan en el mismo domicilio, por ahí, en el mismo momento. Seguimos con esos contratos. También en uno de los contratos que ayer nosotros pusimos en cuestión, contratos que a los médicos que vienen dos días de afuera, sea traumatólogo, médico general, clínico, no sé, lo que sea, vienen de afuera dos días y cobran 2.200.000, y un cirujano que opera todos los días o día por medio o tres veces a la semana, cobran 500.000 pesos. Esas son las cuestiones que acá, no importa de qué ideología política viene un médico, acá lo que importa, este, ser objetivos y coherentes para que la gente que trabaja en salud, como en este caso, o, este, pasa por lo mismo, también a veces nos pasa con, este, en otros contratos, ¿no?, pero que sea objetivo, que sea coherente, porque todos están trabajando, en este caso los médicos, arriesgando, ¿no?, las vidas que se arriesgan, este, ¿por qué un cirujano va a cobrar 500.000 pesos y un traumatólogo que viene de afuera cobra 1.900.000, 2.200.000. Estas son las cosas que nosotros discutimos y ponemos en cuestión, y que no tenemos respuestas a veces, ¿no? Este, también estos días, por ejemplo, me llegó información, inclusive un video de que la camioneta de salud que utiliza el director del hospital, este, estaba en una estación de servicio, en 9 de julio, este, también se ha visto los fines de semana en Junín, bueno, estas cosas son incoherencias y es con la plata de los pehuajenses, entonces, estas son las cuestiones que por ahí te enojan y uno trata de defender. Bueno, el tema del uso de los vehículos oficiales para uso personal es casi una costumbre en Pehuajó. Bueno, eso no debe, no corresponde, porque son, este, son del municipio y se deben usar para, no para ir un fin de semana ni a 9 de julio, ni a Junín, ni a ningún lado, este, en ese caso los vehículos se tienen que utilizar para lo que corresponde, porque es plata del ciudadano pehuajense. Entonces, esto se tiene que terminar, no puede ser que se sigan haciendo estas cosas. Bien. Marcela, bueno, presentaste un proyecto, hemos hablado bastante del tema y no te entendieron. Así es, Andrea. Bueno, este proyecto que lamentamos profundamente, que no fue acompañado por el oficialismo, buscaba instalar culturalmente esta propuesta de la noche de los museos y coleccionistas como algo cultural que se realiza anualmente en Pehuajó. Y más allá de que estuvo la gente, algunos de los que participaron en esta primera organización, que se fueron profundamente apenados, ¿sí?, de ver que el oficialismo no haya acompañado, que no estamos pidiendo nada monetariamente que tenga que invertir el municipio para hacer este tipo de eventos, sino que acompañar desde la organización, desde facilitar y generar o gestionar situaciones y actividades para esa fecha en la que se van a realizar. Creemos que esta gente que está organizada y que va a seguir haciéndolo, y es necesario que toda la comunidad siga acompañándolos, porque es algo que está fomentando y transmitiendo la cultura pehuajense que está tan desmerecida, ¿no? No creo que Pehuajó sea solamente que se identifique por una tortuga o que Manuelita sea el título que responda al nombre de Pehuajó, sino que Pehuajó tiene muchas cosas culturales más importantes y más valorables para seguir difundiendo y dando a conocer. Muy bien. ¿Esperabas esta respuesta? Digo, nosotros apostábamos temprano acá en la radio si se aprobaba o no se aprobaba el proyecto. Yo estaba convencida de que no. Tito decía, no había muchos argumentos para rechazarlo. ¿Cómo te sentiste vos al escuchar el argumento que fue, no entendemos, o no se necesita autorización para hacer un evento privado? Realmente, la respuesta, bueno, uno espera siempre que las propuestas que uno lleva, porque son realmente, parten de la comunidad o de intereses que los vecinos nos acercan, esperábamos que tuviera un acompañamiento, pero no esperábamos que la respuesta fuera que no entendían. Realmente nos dejó sorprendidos. Bueno, Graciela, querías agregar algo más. Sí, queríamos agregar que nos olvidamos de un proyecto muy importante que sí nos aprobaron, que es declarar de interés legislativo la participación de Leonel Aristimuño Gasparri, que participó en un torneo nacional de patín artístico y ganó. Por lo tanto, queremos saludar a toda la familia, a Leonel, felicitarlo y destacar, porque sabemos del compromiso y del trabajo que tienen para poder participar en este. Ese fue aprobado. Ah, bien. Bueno, también lo habías presentado. Sí, sí, sí. Una de calina de arena para que no se ven en esto. Así es, Andrea. Bueno, realmente reconocer a este joven deportista maderense que llevó el nombre de Pehuajó a lo más alto en este torneo realizado en Misiones y que ya viene, sí, es el tercer año consecutivo que viene consiguiendo la medalla de campeón nacional en la disciplina escuela. Y, bueno, los que hemos estado de alguna forma vinculados al patín artístico sabemos del enorme esfuerzo que esto conlleva de ir a cada competencia, de conseguir los medios, de todo lo que se necesita desde el patín especial hasta las mallas que conllevan en cada competencia tener la preparación adecuada. Bueno, es un esfuerzo enorme, enorme que hace la familia, los allegados, los amigos que están alrededor de Leonel y él mismo, ¿no? Así que, bueno, es meritorio reconocer y acompañar a este joven pehuajense que sigue llevando Pehuajó allá por lo más alto en los podios a nivel nacional. Bueno, y además la importancia de reconocer a nuestros deportistas, teniendo en cuenta que ya desde el año pasado el Departamento Ejecutivo decidió suspender la fiesta del deporte, que era eso justamente, el reconocimiento a los deportistas pehuajenses que nos representan con mucho esfuerzo durante todo el año en distintos escenarios. La verdad que está muy bueno que haya sido con Leonel y con cada uno de los deportistas que hacen un gran esfuerzo para estar presentes y en un Ejecutivo que, por un lado, realiza contratos millonarios y en algunos casos injustificados, por otro lado, suspende una fiesta tan importante. Sí, también, siguiendo ahí un poco en la línea de lo que decís vos, a veces pasa, no solamente con los deportistas, a veces pasa con la gente que trabaja, los músicos, ¿no? Gastamos 30 millones en un Adelio Valdés o en otros artistas que, bueno, me parece que está muy bien, pero también hay que reconocer la gente nuestra. Lo mismo pasó, fíjate, con el museo, con los coleccionistas. Siempre la gente nuestra es como que queda para lo último y, en realidad, tienen que ser los primeros. Esto es un poco, la línea viene siendo así, esto, ¿no? Totalmente. En distintos ámbitos. En casi todos. En casi todos. A las dos, muchísimas gracias por toda la información, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen. Coincido en lo que le decía la gente de los museos, es muy difícil tomar contacto con la gente, hacer averiguaciones, investigar, tratar de organizar distintas propuestas para que siempre la respuesta sea un no. Y en caso de no tener un argumento, es un no entiendo, o no es claro, o no está bien redactado, o tiene faltas de ortografía. Digo, hemos llegado hasta esas instancias para rechazar proyectos y es lamentable. No, aparte, qué bueno sería que pudiéramos hacer política con objetividad. Lo que haya que mejorar, mejorarlo, no importa de qué ideología política venga, pero qué es lo mejor para Pehuajó. No importa de qué partido salió el proyecto, pero que realmente sea para los pehuajenses el beneficio, que es lo que tenemos que hacer los que estamos como legisladores, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, si viene de un X partido político o de un X bloque, no se aprueban y nada, no se entienden, no se responden, es lamentable que pase esto porque lo ideal sería hacer política con una mayor objetividad y beneficio para Pehuajó, que hemos nacido y nos hemos criado acá y estamos tratando de defender. Así que gracias a ustedes por darnos el espacio. Muchas gracias y acompañarnos. Bueno, a ser extensivo este agradecimiento, que siempre están los micrófonos abiertos para dar a conocer el trabajo que realizamos y a disposición para lo que necesiten. Así que gracias Andrea y gracias Tito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.